...7 días para probarlo. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. ¿Dónde estoy? ¡Oh, qué tarde es! El señor Hart me estará esperando. ¡Oh, mi cabeza! He confirmado la cena de mañana con el gobernador. Después de la cena habrá... Gracias, Diane. ¿Es todo? ¡Oh, señor Hart! Siento interrumpir. Jamás había llegado tarde, pero hoy llego tarde. ¡Stanley! ¿Te encuentras bien? ¿Qué te ha pasado? Sí, Stanley. Tienes mal aspecto. Bueno, yo... Anoche me dijo usted que saliera a divertirme un poco y lo hice. ¡Mi cabeza! Es como si tuviera 100 tambores sonando adentro a la vez. Oye, Stanley, ¿por qué no te tomas el día libre y descansas un poco? ¡Oh, no, no! Gracias, señor. Tengo que terminar el informe. Supongo que esto se me pasará en un par de horas. ¡Ya están sonando! Stanley, solo es la puerta. ¿Quieres abrir bien? Era la puerta. ¿Sí? ¿Despacho de Jonathan Hart? Sí, pase. Soy el Teniente Turner y él es el Sargento Zayas. Teniente, soy Jonathan Hart. ¿En qué puedo ayudarle? Buscamos a Stanley Friesing. Yo soy Stanley Friesing. Bien, señor Friesing. ¿Podría identificar esta cartera? Parece que es mi cartera. Puede que la perdiera anoche en el puerto. Muy bien. ¿Reconoce esto? Sí, es mi corbata. Un momento, Stanley. ¿A qué viene esto, Teniente? Acabaremos en un momento, señor Hart. Entonces, ¿es o no es esta su corbata? Acabo de decir que esta es mi corbata. ¿Dónde la encontraron? En el cuello de Carl Stevens. Anoche fue estrangulado. No digas nada, Stanley. No hasta que busquemos un abogado. ¿Quién era ese hombre? Carl Stevens. Estaba jubilado y vivía en su yate, en el puerto. Ya no he visto a Carl Stevens en toda mi vida. ¿Entonces no estuvo usted en una fiesta en su yate anoche? Sí, estuve en una fiesta. ¿Y qué? Stanley. ¿Por qué iba a querer matarle? Para saldar una deuda. Stevens tenía mucho dinero y se dedicaba a préstamos abusivos. Si él no lo conocía, como dice, ¿por qué le pagaba tanto dinero a Carl Stevens? Páguese a Carl Stevens. 25.000 dólares. Firmado Stanley Freezing. Esta es su firma, ¿verdad? Bueno, la compararemos con la de su carnet. Sí, sí, creo que es suficiente. Señor Hart, ¿qué puedo hacer? Aclararé todo esto, Stanley. Te lo prometo. Entonces, cuando saliste de la discoteca, te fuiste a esa fiesta con una chica llamada Adele. ¿Puede recordar algo más? No recuerdo nada más. Verá, me bebí un... un... Montesantelina. Un cóctel. No me sentó bien y... el camarero me llevó abajo y... perdí el conocimiento. ¿Puede recordar a ese camarero? Lo siento. No lo recuerdo. Tranquilo, Stanley. Nuestros abogados están intentando sacarte bajo fianza y lo conseguirán. Se lo agradezco, señor Hart. Oiga, yo nunca asesinaría a nadie. Lo sabemos, Stanley. ¿Hay alguna otra cosa que recuerdes? Bueno, recuerdo que tuve un sueño. O puede que no fuera un sueño, no estoy seguro, pero... recuerdo que estaban discutiendo. Sí, estaban discutiendo sobre... Jezabel. ¿Jezabel? ¿Como en la Biblia? Jezabel podría ser el nombre de un barco. Sí. Volveremos, Stanley. Haremos lo que sea para sacarte de aquí. ¿Quieres un poco de café? Oh, gracias, Max. Sí, gracias. Adiós. ¿Y bien? Dice que hay más de dos docenas de Jezabeles. Yo podría haberse lo dicho. Jezabel es un barco, Max. Oh, entonces me callo. ¿Y la lista de propietarios? Está sin completar aún. Solo nos quedan las noches del puerto. ¿Las noches del puerto? Fue el último lugar donde estuvo Stan antes de ir a esa fiesta. Ese no es lugar para Stanley. Ahora él también lo sabe. ¿Conoces ese lugar? Sí. Tiene un reservado para jugar al póker. Solo para los socios. ¿Cómo te haces socio? Tienes que ir allí y poner cara de bueno. Luego ofreces un par de dólares y ya está. Está claro. Cariño, ¿te gustaría ir a las noches del puerto esta noche? ¿Me estás pidiendo que salga contigo? Sí. ¿No es la primera vez? Recuerdo la primera vez que salimos. Esta vez no tendrás que volver andando. Un momento. Eso no es posible. ¿El qué? ¿Pedirle que salga conmigo? No. Ir juntos. Ese lugar es solamente para solteros. Ustedes son pareja, pero no vayan como pareja. Si lo hacen, llamarán demasiado la atención. Tienes razón. Bueno, entonces iremos por separado. Hola, nena. ¿Buscas a un hombre especial, quizá? Por supuesto que sí. Pero no eres tú. Eh, vamos. ¿Cómo lo sabes? Una mujer como tú... necesita un hombre como yo. ¿Oh, sí? Soy la clase de mujer con la que te gustaría ser amable, ¿verdad? Nena, eres lista. Elena, ¿qué tal si te invito a tomar una copa? Oh, cariño. Ahora ya no se liga así, ¿sabes? Me tomaré esa copa. ¿Qué te parece algo elegante como... un tequila? Eso es demasiado elegante para mí. ¿Camarero? ¿Qué desean? Yo quiero un monte Santa Elena. No lo conozco. ¿De veras? Bueno, entonces un vino blanco. Eso sí que es elegante. Yo tomaré otro. Va muy bien con el pescado. No conoce el monte Santa Elena. Entonces fue otro camarero. Cuidado, no te me acerques demasiado, Encanto. ¿Y ahora qué? Deberías empezar a buscar a Adel. Yo iré a la sala de juego. Eh, ¿cómo te va, cariño? Lo siento, ¿nos conocemos? ¿No te acuerdas de mí? ¿Ya no recuerdas aquella noche? Amigo, me parece que la señora no se acuerda, así que ¿por qué no vuelves a tu establo? ¿Y tú por qué no te largas de aquí, hoyitos? ¿Hoyitos? ¡Hoyitos! ¡Te acuerdas! ¡Te acuerdas! ¡Me marcho! ¡Fue! ¡Eh, tú! ¡Coge esto! ¡Lárgate! Aquí tienen, son cinco dólares con cincuenta. Oye, nena, ¿por qué no vamos a mi casa a escuchar un poco de música? No sé. Oye, ¿estás casado? ¿Yo? ¿Casado? Bromeas. Seguro que lo estás. No puedes negarlo. Lo siento. Ya nos veremos. Bueno, ¿qué te parece? No me he comido ni una rosca. Así es la vida, amigo. Tengo entendido que por aquí hay cosas interesantes. Mira a tu alrededor. No, me refiero... ...diversión. No. Aquí tienes. Quédate con el cambio. ¿El juego? Al lado del guardarropa. Buenas noches. ¿Qué hay? Bonita sala. ¿Juega? Sí, claro. Hay un asiento libre. Gracias. Soy Jennifer Hart. ¡Guau! De la agencia Cazatalentos Milton Hart. No, lo siento. He venido a hablar de Stanley Friesing. Oh, sí. Sabes, según mi horóscopo, hoy voy a tener la gran oportunidad de mi vida. Quizá llegue más tarde. Es posible. ¿Quiere sentarse? Gracias. ¿Quiere tomar una taza de café? No, no, no. Gracias. ¿Seguro? Eh... Veamos qué puedo contarle de Stanley. Nos conocimos. Él es muy amable. Fuimos a la fiesta del yate y me dejó plantada. Pero desde luego nunca pensé que fuera a matar a nadie. Oh, Stanley dice que no mató a nadie. Piensa que es una trampa. Escuché, he hablado con la policía esta tarde. Ellos están seguros de que él es el culpable y eso demuestra lo que sabía. ¿Ah, sí? ¿Qué sabía? Que no debo confiar en nadie. Oh. Stanley no recuerda muy bien lo que pasó anoche. ¿No se acuerda de mí? Oh, sí. Y muy bien. Ah, Stanley es un hombre muy agradable. ¿Sabe? Me gustaría hacerle una visita, llevarle una tarta o algo así. ¿Quién los invitó a esa fiesta? San Henderson, el encargado del bar. ¿Está trabajando esta noche? Trabaja solo de vez en cuando. ¿Y cómo es que estaba en esa fiesta? Escuche, es muy conocido en el puerto. Conoce a todas las chicas, todos los lugares. Cuando necesita información vaya a hablar con él. Entiendo. ¿Sabes dónde está? Vive en un barco en el puerto, pero usted pregunte por ahí al primero que vea. Todo el mundo conoce a Henderson. Gracias. Espere un momento. ¿Podría cantarle un poquito de mi nueva canción que estoy ensayando? Es algo así, ¿lista? Yo nací para estar junto a ti. Lo siento, es que tengo un poco de tristeza. Y estoy destrozada desde que tú me abandonaste. Ahora viene el estribillo que te dice así, escuche. Adiós. Hasta luego. Siento que haya perdido, pero así es el póker. No tiene importancia, señor... Yes. Soy uno de los dueños. Hola. Hola, cariño. Esta es mi socia, Belle. Ya nos conocemos. Es una pena que no haya podido ganar. No, no he podido ganar. Bueno, no se puede ganar siempre. Quizá la próxima vez. No se preocupe. Pienso volver. ¿Le doy esto al señor Yes o a usted, Belle? Lo cogeré yo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto ha sido? Tres mil quinientos. Me encantan los perdedores. Adele no sabe demasiado. Tendríamos que hablar con Henderson, el encargado del bar. Lo localizaremos mañana. ¿Averiguaste algo en la sala de juegos? Sí. Creo que encontré a Jezabel. ¿De verdad? ¿Quién es? No es un barco y tampoco una mujer. ¿Qué es entonces? Yes y Belle. Los dueños de la discoteca. Yes y Belle. Jezabel, ¿lo coges? Cogido. Y no solo eso. Juego al póker peor de lo que creía o Yes y Belle son unos grandes tramposos. ¿Hasta qué punto hacen trampas? Hasta unos tres mil quinientos dólares. ¡Uuuh! Eso no es una pequeña partida de póker. No, no lo sé. Y se hacían trampas. No he podido averiguar cómo. Stanley sale mañana bajo fianza. Debería venir con nosotros a buscar a Henderson. Si no averiguamos algo pronto, Stanley irá a juicio. He oído que ha sido una gran noche. No ha estado mal. Apareció un pichoncito y nos dejó otras mil quinientos dólares sin pestañear. ¿En serio? Esperemos que vuelva pronto. ¿Quién era? Eh, Hart. Jonathan Hart. Os voy a decir algo a los dos. Ese idiota al que engañamos trabaja para las industrias Hart. ¿O es que no habéis leído los periódicos de hoy? Relájate. Es solo una coincidencia. Pues a mí me parece demasiada coincidencia. Podrían sospechar. No quiero correr más riesgos. Sam, no te pongas nervioso. Déjaselo a Belle, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero si hay algún problema, quiero mi dinero y mi parte de las ganancias, ¿vale? Si eso es lo que quieres, Sam. Sí. Sam está muy nervioso, ¿no crees? Sí, habrá que hacer algo. ¿Qué has pensado? Bueno, a Sam le gusta el mar. Así que me lo llevaré de pesca un día de estos. ¿Y si tienes razón en lo de Hart? Me temo que los peces están muy hambrientos. Me entra por el czasu. ¡A eccla de este fin! Gracias por ver el video.